Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like Ey, ey, ¿qué estás haciendo aquí? A ver, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te vas solo? Mira, yo la playa es de todos, así que tú no me puedes preguntar eso Pero yo te estoy diciendo que estoy haciendo aquí porque te estaba entallando, ya me voy Antes de continuar con el video, quería decirles que mi mamá, mi lion y yo estamos teniendo un nuevo emprendimiento que es de comida Si tú eres de Perú, eres de Trujillo y quieres comer algo muy rico, dulce y salado Pues ven aquí a el Instagram de Chiles Comida y pues puedes conseguir todo este tipo de comidas a un precio muy, muy barato Y antes que nada también decirles que los que vengan y den follow al Instagram de Chiles Comida Estaré saludándolos en los próximos videítos Así que voy a saludar aquí a las personas que le hayan dado follow a nuestro Instagram Víctor Karil, gracias por el follow Alondra, gracias por el follow Jonathan, gracias por el follow César, gracias por el follow Fabiola, gracias por el follow Y Maguito, gracias por el follow A los próximos que también le estén dando follow Voy a dejarlo en la descripción Pero lo próximo que les den dando follow también les estaré agradeciendo Así que puedes tú ser el próximo No se olviden, síganme en Instagram como Chiles Comida Nos vemos chicos, ya no nos molesto más ¿Por qué vas a llorar ahora? ¿Por qué me estás tatando? ¿Por qué me estás tatando? ¿Por qué te tiras? Yo no te tiras, te lo mató No me tiras un pedo en mi cara Eres un socio, yo me voy Me voy a tomar de este helicóptero Me voy sin ti No te vas a ir sin mí ¿Pero por qué agarras mi helicóptero? ¡Vámonos! ¡Arriba! Oye, Ale, estamos agarrando el mismo... Ahorita te vas a dar cuenta que nos vamos a pegar una matada de quién sabe quién. Ale, 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 Ale. Escúchame, Ale, nos estamos cayendo. Ale, ¿por qué estamos manejando los dos? Ale, espérate. Ahorita, yo estoy manejando. O sea, tú solamente acelera, por favor. Pero, 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 ¿cómo se le... ¡Tú solamente acelera! ¡Ahorita, tú no te aceleran! ¡Estoy yéndome para arriba! Ahorita, ¿pero para dónde estamos yendo? ¡Para arriba, Ale! ¡Para arriba! ¡Morita, listo, listo! ¡Acelera, acelera! ¡No, no, 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 no! ¡Ale, no, 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 no! Ale, yo te prometo que yo sí aceleré. Tú no aceleraste, Ale, te moríte. Pero si ya estás muriéndome, Morita. Mira, estás muriéndome. ¿Quién sabe qué? Mira, estoy viendo eso. Pero aquí ya estoy volando muy bien. ¡No sabes desde acá! ¿Quieres ver cómo me estás, ¿y o no? ¿Quieres ver cómo me estás, ¿y o no? Pero, Morita, ¿tú estás manejando con dos manos o con una? Con una. Pero manejo muy bien con eso. Pero manejo muy bien con eso. ¿Qué quieres? Mira, 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 mira. ¿Sabes qué? Es que voy por ti. ¿Cómo vas a ir por mí si yo voy a ir por ti? ¿Qué tú crees? Que estoy manejando súper mal. Ya estoy yendo por ti, ya estoy yendo por ti. ¿Para qué? Mira, mira, mira. Te enseño. Te enseño cómo yo acá voy a dar... Mira, voy a poner el helicóptero en el piso. Mira, 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 mira cómo bajo el helicóptero. El helicóptero en el piso, pues ya, yo voy para enseñarte. ¿Qué me vas a enseñar si ya manejé súper bien? Mira, 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 a ver, estoy yendo, estoy yendo, no sé si es que soy yendo. Me explota el helicóptero. ¡Oh, trompetos extraño, estoy yendo el helicóptero! ¿Por qué te burlas? ¿Por qué te burlas? Porque eres muy mala manejando. Donitas, 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 donitas. Estaba dando vueltas porque no te estoy viendo, estás como a mil kilómetros por hora No, 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 mírame, mírame, ya estoy llegando, mírame ¿Cómo te voy a mirar si te veo a mil kilómetros por hora? ¿Cómo que a mil kilómetros por hora? Mira, es que ya estoy llegando Adiós, Ale, te me tañaré, te tañaré, te tañaré Morita, dime, ¿qué me ves? Tú me taño, yo te taño, tú me taño, yo te taño, no sé Morita, dime, ¿qué me ves? ¡Ala, ala! ¡Ala, Alis! ¡Ala! 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 ¡Ala llegaste en esto! ¿Tú sabes qué es manejar desde la estación aliena hasta... ¡No serás tú el más profesional del mundo! Mira, ya me voy, ¡hasta la próxima! ¡No! ¡Vamos en el avión! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya, ya, ya, que no me voy a ir en el avión! ¡Montar! ¡No! O sea, explotas y encima me golpeas a mí con tu explosión Puedes creerlo Te voy a dar una bacha tan potente Nada de potencia, nada de potencia Mejor ayúdame a manejar este avión Que no vamos a ir de aquí De esta super jungla perdida No, pero sin mí, no Ay Que te estás riendo, o sea Te ríes porque me estás dejando atrás Te ríes porque me... Ya estoy, vámonos Vámonos, panita Hola, hola Vámonos, vámonos, vámonos Llévanos a uno, no, 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 me caigo Ay, Ale, ay, Ale Ale, estoy devuelviendo, estoy de cabeza Ale, Ale, no vamos a caer Ale, Ale Ale Morita, ¿dónde estás? Yo te dije que nos íbamos a caer Y tú no me hiciste mi caso Mira, morita, ¿quién aprende yo cómo escalo? A ver, ¿cómo escalas? Muéstrame, muéstrame, muéstrame A ver, yo, yo, yo también Mira, 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 mira cómo escaló Mira, mira, es que son los raros escalados ¡No! Mira, mira cómo me escalé esto Pero tú escalaste y yo me golpeé toda la cabeza cuando estaba intentando subir Ay, pues simplemente tienes que darle espacio ¡Ay, Dios mío! Y aquí me quedo para siempre ¡Pero no te tiras! ¿Por qué no le das algo que está ahí arriba para que nosotros podamos llorar? A ver, cuéntame ¿Por qué eres tan tonto? Cuéntame, cuéntame Cuéntame por qué Bien hecho ¡Me golpeaste! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Hizo, chuve, chuve, chuve! ¡Hizo, chuve, chuve! ¡Hizo, con la rosa! ¡No! ¡Ay! Te digo, amigo, mi antipop tiene más baba que mi propia boca ¿Qué? Mi antipop tiene más baba que mi propia boca ¡Qué asco! ¡Ay, me morí! ¡Ya! ¡No! Oye, yo creo que nunca vamos a salir de aquí Ya estoy harta ¡Vámonos! ¡No! ¡Au! No, me golpeé al agua ¡Me morí! ¡Ey, Salisa! Estoy acá arriba, estoy acá arriba ¿Quieres que... Estoy ahí arriba Yo también estoy aquí contigo Yo estoy aquí contigo ¿Qué quieres contarme? Tiene más hambre que vida en este momento O sea, tiene saliva y hambre Tiene muchas cosas en la vida Demasiado Oye, pero ¿qué acabas de poner? ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Ah, yo pensaba que todavía estabas allá abajo No, estoy abajo Que te estoy diciendo que estaba contigo Porque nunca me gusta Esto te propongo un gran reto Porque nunca me gusta Porque nunca me gusta ¿Quieres que te puse aquí? Disculpe, morita Yo tengo oído para ti, morita Dímelo Te tengo que decir algo Asécate Tienes que decir, morita Asécate, asécate ¿Qué me tienes que decir, morita? Asécate, asécate ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Toma, perro! Pues dale, dale Vamos a hacer ese comienzo Por eso Vamos a hacer este reto ¡Exactamente! Y no va a salir súper bien ¡Lánzate! ¡No! ¡No, perro! Morita ¿Por qué soltaste el pedido? ¿Por qué soltaste el pedido? Dale el pedido Dale el pedido Espera, yo agarro esto Agarra el pedido Agarra el pedido Agarra el pedido Agarra el pedido El pedido es mío El pedido es mío Ya está, ya está, ya está ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡No te saltes! Ale, Ale Pero ¿por qué no saltaste? ¡Pero yo salté! ¿Dónde fuiste eso? Ya digo Ya, la última vez No, dale De aparecer Cancelar el pedido ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero no lo llevo! ¡Ahí dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Pero dale tú! ¡Yo no puedo! ¡Listo ya! ¡Vente! ¡Agárrate de mí! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Ya! ¡Dale, viste! ¡No le has dado! ¡Pero qué es la temoreta! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! Eres malísimo Para el trabajo de repartidor ¡Malísimo! ¡Qué reto! Ya que Timon no está con nosotros ¿Qué tal si nos transformamos en el templo? Y logramos hacer esa encomienda Porque Timon es muy bueno haciendo encomiendas ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sube, sube, sube aquí conmigo! ¡Dale, dale respawn! ¡Dale respawn! Me doy el respawn Voy a morir Le voy a dar respawn ¡Aquí estoy! ¡Pero estoy arriba! ¿Cómo le voy a dar respawn arriba? ¡Estoy arriba! Pues por eso, niña rata Simplemente dale un pedido Y yo le doy ahí Para el respawn ¡Ay! Que tú quieres venir conmigo O sea, tú quieres venir conmigo Eres bonita Tu coeficiente en la cabeza ¿Sabes qué pasa? Es que ya me estoy acostumbrando a hacer Timon Por eso Estoy adaptándome a su papel ¿Me entendiste? ¡Hala! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Ya le doy, ya le doy, ya le doy, ya le doy! ¡Vení! ¡Dale, dale, dale! ¡Repárese! ¡Aquí estoy! ¡Ok! ¡No! ¡Preparado! ¡Ven aquí! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Vamos a hacer Timon! ¡No cuente tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sero! ¡Por fin! ¡Gracias! 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 Me aparece ahí arriba, dale, cancela de entrega Ponle otra vez la entrega, ahí está, perfecto Vámonos, vámonos El poder de Timon no te va a poder ¿Qué? Tivorita eres increíble Soy Tivorita Hola, no, qué asco Vámonos, vámonos ¡No! Dale, dale, dale Agarro de ti, agarro de ti Ya estoy, pero tú dale, tú dale, tú dale Suéltame, suéltame, listo, suéltame, suéltame Pero yo te estoy soltando ¡Listo, listo! ¡Dale, dale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, dale, dale! ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? ¡Pero! Dale, 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 dale No, pero sí estoy Aquí con el pedido, dale Dale, dale, dale Dale, dale Pero dale ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no te has agarrado, no te has agarrado, no te has agarrado ¡No te has agarrado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, no te quedes ahí! ¡Flip! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole apareces! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ale, otra vez, dale, otra vez, dale, otra vez, dale! No te quedes ahí ¡Pero es que yo no me estoy quedando ahí! ¡Pero vamos aquí! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! Listo, vamos Por favor, vete al frente, eso, ahí está ¡Vámonos, yo lo hice! ¡Morita, vete! ¡Me voy sin ti! ¡Pero lo vamos a lograr, Ale! ¡Lo lograste, dime que lo lograste! ¡Espérate, todavía no lo logró! ¡Me dejamos de golpear toda la cabeza! ¡Morita, dime que lo lograste, por favor! ¡Dale, no lo logré, se me tordió a mí! ¡Mira el pedido, busca bien el pedido, Morita! ¡Dónde está el pedido! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Lo hago, lo hago! ¡Lo había perdido, lo había perdido! ¡Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Ah! ¡Veta, búscalo! ¡Sí! ¡Se ve adentro, Ale! ¡Ale, estoy adentro! ¡Morita, sal, por favor! ¡Lo hicimos, Ale! ¡Ale, te llamó el rescate! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Estoy cayéndome, cayéndome! ¡Ay, que o sea, ni tú solo puedes venir aquí! ¡Es increíble! ¡Bueno, lo hicimos! ¡Ya pude hacer el reto! ¡Ni, por favor, creímoslo con el emotivo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!